Hasta antes del comienzo de la emergencia sanitaria en Colombia, era normal que los procesos investigativos en general no estuvieran enfocados hacia temas del sector salud, algo que cambió drásticamente a partir de marzo pasado, cuando la llegada de la pandemia obligó al grueso de científicos, universidades, empresas y gobiernos a dirigir sus esfuerzos en productos que ayudaran al personal de la salud. Un ejemplo de ello se dio en el CENAC de Medellín, donde el grupo GACIPE redireccionó su trabajo con robots industriales a la creación de un modelo asistencial de observación médica. Fue así como empezaron a estudiar otros prototipos en el mundo y hallaron que en países como China, Italia y Corea del Sur ya existían algunos que justamente por el coronavirus estaban programados para suministrar alimentos y medicamentos, por lo que estos antecedentes fueron el impulsor para desarrollar uno en Medellín con talento local. Cuando llegó la pandemia a Colombia, que fue a principios de marzo, pues empezamos como a pensar en esa posibilidad más seriamente. Cuando ya definieron la cuarentena de parte del gobierno nacional, en ese momento asumimos el reto. A la par del proceso constructivo, también debían conseguir un aliado hospitalario que aceptara el reto de recibir un robot que recorriera los pasillos y habitaciones de pacientes con los que podría posiblemente interactuar. Es entonces cuando la clínica bolivariana se suma al proyecto y permite que el prototipo realice sus primeras pruebas de cara a un futuro en el cual esta innovación también puede llegar a atender pacientes con COVID-19. Hasta ahora, según el instructor del Centro de Manufactura Avanzada del SENA, la experiencia ha sido bastante gratificante, pues el asistente construido por ellos ha sido bien recibido por el personal médico, al punto que las primeras pruebas habrían dejado un buen balance de interacción a distancia, pues en principio el robot, que aún no tiene nombre, fue creado para medir la temperatura y facilitar la comunicación del paciente con el médico y la familia. Les llama la atención, ¿cierto? Porque es muy curioso para ellos, es algo nuevo, diferente. Lo importante es que a pesar de que la interacción es a distancia, la posibilidad de que haya una pantalla a través de la cual pueda observar al médico, ver su apariencia, como conocerlo, es importante y digamos que da cierta cercanía en la interacción que se hace con él. Añaden los creadores de la máquina asistencial que llegó a la clínica bolivariana, que gracias a la experiencia con otros robots que transportaban materiales de un lado a otro, pudieron agilizar en corto tiempo la elaboración de este prototipo que tiene un peso de 23 kilos, 40 centímetros de ancho, 40 de largo y un metro con 30 centímetros de altura. También está dotado con sensores para la toma de temperatura, que permite una distancia con el paciente de 6 centímetros aproximadamente. Se maneja a través de una aplicación que funciona con el sistema operativo Windows y los comandos de control se envían por Wi-Fi y radiofrecuencias. Entonces eso es uno de los elementos fundamentales dentro de la cuarta generación. Yo diría que inclusive esta situación de la pandemia va a acelerar ese proceso, porque nos va a tocar emplear aún más estas tecnologías que si bien es cierto que las hemos empleado y las hemos utilizado, pues ahora se tienen que potenciar más. Y aún en el caso, por ejemplo, del sector salud, que realmente lo ha utilizado más como un servicio hacia el paciente y hacia los visitantes, más que una aplicación potencial dentro de sus procesos clínicos. En la actualidad, las primeras pruebas le habrían dado a este equipo de investigación los elementos para determinar que hay un potencial en el aprovechamiento de la nube a distancia en sectores de la salud para fortalecer los servicios de teleoperación, telepresencia y el tan sonado hoy por hoy teletrabajo. Bueno, la experiencia ha sido bastante gratificante, ha sido bastante buena. Primero, los médicos lo recibieron de buena manera, observaron que el prototipo tenía una excelente posibilidad de uso dentro de la situación actual y dentro de las pruebas iniciales que se han hecho haciendo simulaciones con pacientes, inicialmente no COVID, pues hemos encontrado muy buena receptividad también de los pacientes. En el SENA, también tienen como objetivo hacer una segunda versión de este robot de asistencia para tener más claridad de cómo sería mejor aprovechado su potencial en el campo de la telemedicina, sin llegar aún a una máquina con capacidades de tomar signos vitales, aunque sí posiblemente ayudando en tareas de alimentación y suministro de medicamentos a pacientes. Pero estamos hablando de procesos que van más allá de esta pandemia, procesos que van a los 5 o 6 años, para tener, digamos, prototipos consolidados y que puedan ser productos.